¡Nos han bendecido con este God Video! Esquibir y Toilet si tuviera doblaje, parte 4 Hecho por el bueno de Miguel Porta Bienvenidos a la cuarta parte de Esquibir y Toilet si tuviera doblaje Les presento aquí a la gente que nos ayudó con las voces en esta temporada Y también estarán aquí abajo en la descripción Si eres una persona que está reaccionando Eh, miren, va a tener aquí el infectado A este video en directo o estás grabando un video Un saludito mi pana, espero que te... Eh, saluditos Miguel Y una última cosa antes de que adelantes el video, ya te estoy viendo El cover en español que estás escuchando aquí de fondo de Everybody Wants To Rule The World Lo puedes encontrar en el canal de Adrián Adriano, link en la descripción ¿Estaba en español? Nada más que decir, muchísimas gracias a Dafuk Boom por crear esta increíble serie Y comenzamos Ok, nos quedamos en el pop del Titán Cámara ¿Por qué? ¿Por qué eso sonó como aguacareada? Pero aquí, aquí también, nos escuchó como aguacareada, no le hizo Oye, no estuvo para nada mal Oh, qué voz Espérate, ¿pasamos directamente al episodio donde sale la minita cámara? Oye, esto fue muy rápido, ¿no? Hola gente, hola Chuy y Mine, volví gente, bueno de que me perdí Hola Iker, no de mucho, tranqui, estamos viendo Skibid y Toilet con doblaje Saltamos como del episodio 40 y algo al 52, ¿no? Yo te cuido Yo se lo hizo No estaba eso previsto en el ataque, pero... Buena puntería, bro ¿A poco? ¿A poco así fue? El último fue el 50 No me acuerdo el orden de cómo fue la historia Pero, bueno Ay, no, ahí vienen más Tranquilo, no son nada Son demasiados, debo activar el modo ¡Se van a morir, cabrones! ¡Mueran, mueran, 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 mueran! ¡Tú también, grandote, muérate! Vaya Me gusta Tu mamá, cuando le llegas con el examen y que sacaste cuatro Eso se creen que me van a encantar No, amigo Ay, mira qué bonito Ay, ya no está tan bonito Listo Nos están cogiendo bien sabrosos estos güeyes Y espérate Que va a llegar el otro, el UFO No, le pegaron a Adrián Ay, no, el tanque que terminó todo destruido Pobre Adrián Una, una F por Adrián No, no, no Y qué gote el cover, ahorita que está en español Escúchenlo Dale a like, dale a like Oye, güey, ¿qué estás viendo? No me diga que estás viendo a la... A la TV, guaman, eso no se hace Mira No, se acerca alguien, mira ¿Ah? ¿Qué hora de tenerlos, es reí, sí? Mira, qué bonita cosita Me dan ganas de darle un puntazo Toma Ya, vándate Agáchense Ahí va Listo Y ahora desapareces Bien hecho Bien hecho Ay, no Está aquí Esa era la voz del Simp Cuidado, no sé Cuidado No, no Se viene la brasa Y que lo van a ignorar Ya hemos llegado Oh cielos, nena Ven para acá que quiero un abrazo Soy yo el único Que parecía La voz de... 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 Ah, el verde de los Teen Titans Chico Bestia Parece Chico Bestia, ¿no? Oh rayos Sí, 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 sí Chico Bestia Hola perro Hola Ok Ahora ¿Dónde será? Será Será la misma voz Te imaginas No me acuerdo ahorita al inicio ¿Qué voz? ¿Qué? ¿Las nombres de las personas Que hacían las voces? Bien Yo me bañé hoy Por si alguien tenía la duda Estoy limpito Oh no Se están atacando por la espalda ¿Qué es eso? Es un ovni Yo me enojé Ven para acá ¿Qué es eso? Hola Corre, corre 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 Desperto Ay, eso no se ve bien Maldito Cómete esta Ay, maldame Está picando Ah, claro Felicito No El cámara Amigo No vida buena No me quiso No me quiso dar un abrazo Ay, mira como me la está comiendo Por su picha Cúlpame Que vea sin chapa Ay Ok Parece que todo está bien ¿No? ¿Eh? Estaba Ay, no La, la mufaste amigo La mufaste enteramente Corrieron el tanque No mames Viene el pendejo para acá Voy a ver si la puerca puso ¿Qué fue eso? Ay, mi cola Mi cola No mames Corran No me tienen hasta la paja Corre 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 Vámonos a la verga Corre 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 Ahora es tu mamá Cuando inserta algo chistoso Que no se me ocurre nada Cuarta en su posición Silencio amigo Uy Llegamos al episodio 57 Ya me tienen harto ¡Cabos sistemas! ¡Ora verán! ¿Tú otra vez? ¡Es que no saben cuándo rendirse! No sabes Sin ningún juego Bien ¡Enfréntame si te atreves! ¿Qué está pasando? Ahora No Tremendo patadón en el cállese Vamos a ver ahora Con vos La muerte Del cámara de estapacaños Eso Prepárense que va a doler Ya están avisados Esto se acabó Ahora sí Es mi oportunidad No No ¿Qué te sucede? Ni siquiera lo intenten No No habló nada Habló como cuatro líneas Y se murió Fue así Pum Rápido En dos segundos Ahora sí Eso ya no me afecta Y quédate ahí De ti no me he olvidado Ahora sí ¿Qué me está pasando? Apuntaste mal amigo Te debí haber ido por la cabeza Ahora sácalo Ok Ah no Casi te saco Ya no es suficiente Todo esto Ya se supone que están pensando Todo esto A ver si esto te calza Detente Déjanos ayudarte Solo resistes Vamos Tengo que comer El esquí video supremo ¿Tiene voz? No me acuerdo si tenía voz Hay que ganar tiempo Ya está bien Sí No te preocupes Solo está inconsciente Pero de esas ¿Inconsciente? Te recuerdo Mujer tele Que la navajeaste Después de navajear una persona Yo creo que lo que menos va a estar Va a ser inconsciente Entre el otro ¿Y qué hay de mí? No El cámara sí No No Permíteme Ya lograrás Mastario No No Te tan triste Ese fue Fue su arco De redención Ahora Él es el protagonista Le dieron desarrollo De personaje Infectándolo Necesito un momento Bien hecho, pana La mesadilla terminó, panitas Ah, sí Mucho gusto, pana Qué bueno que ganaras, pana Me gusta mucho que digan pana, pana Y hasta aquí Los doblajes Al corriente Tendríamos que esperar el episodio 58 Para verlo Y luego también verlo con doblaje Y qué grande, panita Tendríamos que esperar el episodio 58 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 Tendríamos que esperar el episodio 58